Paisajes Domésticos es una instalación que habla sobre la cotidianidad y sobre el quehacer doméstico y hace una apología a este diario vivir, entonces representa los platos como las personas y el tendedero como el quehacer doméstico y como ese quehacer doméstico sostiene nuestra vida diaria. Entonces a partir de ahí empezamos a hablar sobre lo que es la cotidianidad, el repetir diariamente, cómo la feminidad y lo femenino, perdón, está más inmiscuida dentro de esto, el juego entre el patriarcado y el matriarcado y todo este tipo de cosas. ¿Con qué mensaje quieres que la gente haya estrenado? Bueno, yo creo que la cotidianidad doméstica es algo que no es muy notado y es como vivir ese diario, cómo vivimos ese día a día, cómo esas personas que nos apoyan en esas cosas domésticas a veces pasan muy desapercibidas, cómo el hacer diario nos permite seguir nuestra vida diariamente. Sé que suena muy repetitivo, pero es justamente eso, nosotros vivimos de eso día a día. Entonces es como ser conscientes de ese quehacer diario que estamos viviendo. ¿Hay dos en tu vida personales? ¿Qué te dio? ¿Cómo inicia ese día? Pues justamente, yo creo que yo nací dentro de una familia normal, antioqueña, donde se le enseña como a la mujer al quehacer diario y el hombre es el que provee y la mujer es la que trabaja dentro de la casa. A mí se me dio un poquito más de libertad, o tengo más libertad de estudiar lo que yo quise y todo, pero también siempre vivo en ese quehacer diario. Entonces de ahí fue como donde nació, de lo que yo hago diariamente, fue donde nació como la idea de poder llegar aquí a esta instalación que ven. ¿Tu formación, la posibilidad? Yo soy artista plástica de la Universidad de Antioquia. Gracias. Gracias. Gracias.